Me tiene Pero de nada te vale Soy tuya Porque lo manda un papel Mi vida La controla las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejores que recuerdes El cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejores que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Que a ti te corresponde ser el mar Que a ti te corresponde ser el mar Que a ti te corresponde ser el mar